Es tanta la alegría que sentía cuando veía a Vanessa junto a mí llorando de felicidad, porque lloró. Hoy supe que Vanessa no me ha olvidado y que me quiere todavía. No olvide que ella está comprometida con el doctor del bosque y que se va a casar con él. ¿Vanessa fue a renunciar a Eduardo? Como yo estaría dispuesto a renunciar a Silvana y vivir nuestras vidas unidas por nuestro amor. Ya está reaccionando. O sea que las dejo con él. Tengo que hacer una llamada. Eduardo. ¿Cómo te sientes, Eduardo? Bien. No, no ha sido nada. Seguramente exceso de trabajo y falta de sueño. Bueno, últimamente me cuesta mucho trabajo dormir. Qué suerte que tú estabas junto a mí y no junto a él. Bueno, tengo que seguir en mi labor. Y creo que tú también debes de cumplir con tu deber volviendo al lado de tu paciente. Pero es que... Él está bajo tu cuidado. Y tanto la enfermera como el médico se deben a sus pacientes. Es un deber sagrado. Vamos. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Vanessa. Sí, Eduardo, dime. Por favor. No olvides que te quiero. Podrías hacerme todos los desaires. Podrías despreciarme. Podrías cambiarme amor por el de otro. Pero yo te seguiré queriendo aún después de mi muerte. Calla, calla. No hables así. Pobre doctor. Por supuesto que sabes lo que le está pasando, ¿verdad? Sí, sí, lo sé. Y a sabiendas de eso vas a casarte con él. ¿Qué importa? Si mis manos están a darle, aunque sea un minuto de felicidad, se la daré. Y el otro, Carlos Alberto Junquero. Carlos Alberto se va a casar con otra mujer. Pero tú al que quieres es a él, a Carlos Alberto. Por Dios, Lola, no me tortures. Mi querida señora. Porque hablo con doña Maximiliana, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿A quién diablo se le ocurre llamar a una casa decente a esta hora? ¡Son las doce y media de la madrugada! Gracias por recordármelo, pero tengo reloj. Disculpe la impertinencia de hacerla despertar a esta hora, pero necesito hablar urgentemente con Anabella. ¿Pero qué inconsciencia? ¿Para hablar con mi hija me despierta de mi sueño? Perdóneme nuevamente, pero la noticia no puede esperar hasta mañana. Tengo que darla de una vez. Pues acabe la de dar y no fastidie más. Carlos Alberto Junquera no está muerto. ¡Vive! ¿De dónde sacó eso? Pregúntele mejor a Carlos Alberto Junquera de dónde sacó hacerse pasar por el piloto y por qué se hizo pasar por muerto. Le parece que hice bien en despertarla. Sí, sí, ¿hizo bien? Espera un momento, Esteban. Voy a llamar a Anabella. Es necesario que usted mismo le dé esa noticia, porque a mí no me va a creer. Despiértela y dele la noticia. Y dígale que si quiere más detalles que me llame a mi casa, que estoy desde hace mucho rato pensando en lo mismo, que no las va a dejar dormir a ustedes en toda la noche. Hasta luego. ¡Anabella! 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 ¡Anabella, agárrate! ¡Anabella! ¡Despierta! La noticia que te tengo te va a dejar helada. Acaba de llamar Esteban para decirnos que Carlos Alberto no murió en ese accidente, que está vivo en un hospital. No, 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 no. No, 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 Raquel, por favor, no. No, 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 Raquel, no, no, Raquel, no, no, Raquel, no, 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 Raquel, no, 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 no No quiero ir con ella, no quiero ir con ella. No, no. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¿Pero cómo fue? ¿Cómo se pudieron confundir? No puede ser, Esteban. Esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo fue? No lo sé. Lo que sí sé es que en el hospital está Carlos Alberto, probablemente atendido por su dulce enfermera, que en este caso es Vanessa, y que por coincidencia trabaja en ese mismo lugar. Después de esa noticia, la situación hay que resolverla cuanto antes, ¿no te parece? ¿Qué quieres que resuelva? Lo que vamos a hacer, mi amor, porque Carlos Alberto Junquera representa para nosotros un obstáculo. Sanará y volverá a la fábrica, y las acciones de los Junquera tendrán que aparecer como es lógico, y todos nuestros planes se vendrán abajo. Bueno, perdóname por quitarte el sueño. ¡Piensa! Y hasta más tarde. Te explico cómo había sido el asunto. No, mamá, no, no me explico nada. Sencillamente es verdad que Carlos Alberto no ha muerto. Y habrá que echar marcha atrás de las cosas que habíamos planteado. Y mientras tanto, ¡Vanessa sigue burlándose de mí! Esa maldita mujer tiene pacto con el diablo. ¿Qué pasa, Adrián? Se trata de Eduardo, ¿verdad? Hace un momento Gonzaga me llamó desde el hospital para avisarme. Eduardo se sintió mal y sufrió un desmayo. vine a avisarte aprovechando que él no está. No, 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 por Dios. Adrián, es posible hacer algo por mi hijo. Querrás decir nuestro hijo, Norma, ¿no? No, desafortunadamente no hay nada que hacer. Y te lo he dicho. Precisamente yo, que soy médico y he salvado tantas vidas, Dios me castiga no pudiendo salvar la vida de mi propio hijo. Pobrecito amor mío. Pobre hijo de mi alma. Todavía hay algo más que necesitas saber. ¿Qué, Adrián? El hombre que murió en la avioneta no fue Carlos Alberto Junquera. El que se mató fue el piloto. El mismo Eduardo me dijo que hubo una confusión. Carlos Alberto Junquera está en el hospital vivo. Y yo no dudo que Vanessa se decida a abandonar a nuestro hijo para seguirlo aquí. Duerme, Carlos Alberto, descansa. No puedo. Quiero tener mis ojos abiertos toda la noche para llenarlos de ti. Tienes que dormir y descansar. Hoy has sufrido muchas emociones. Prefiero verte a ti. Tengo que agradecerle, Eduardo, algo muy grande. ¿Qué? Que me ha devuelto la gente y que también me ha devuelto tu amor. ¿Cómo se siente hoy, Junquera? En momentos me siento mejor. ¿Puede moverse con mayor facilidad? Sí, gracias a sus cuidados, doctor. No, no. A los míos no. A los de su enfermera que tiene la virtud de poder reanimarlo cada vez que está a su lado. ¿Por qué no te retiras, Vanessa? Desde hace un rato terminó tu guardia. Sí, 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 claro. Cámbiate. Yo también ya terminé mi guardia, así que te voy a llevar a tu casa. Está bien, Eduardo, voy a cambiarme entonces. Quiero ser Alberto hasta mañana. ¿Hasta mañana? ¿Eso quiere decir que hoy no vas a regresar? Hoy es su día de descanso. Así que es su día de descanso, ¿no, doctor? Por supuesto, el de usted también. Coincidencias. Sí. Me gustaría saber lo que usted piensa. Me refiero a lo que viene, a su futuro, señor Junquera. Gracias.